La Alcaldía Municipal de Santa Rosa de Lima ha acordonado los negocios del centro de la ciudad, todo con el objetivo de mantener el distanciamiento social como medida de prevención. Sí, este acordon que vemos aquí el alcalde lo puso, para que nosotros respetamos lo que dijo el gobierno anoche y importante la gente también que guarde su distancia a cada persona. O sea que un metro es muy poquito, tiene que ser dos metros, para que la gente no se infeste. Si nosotros no guardamos esa distancia, entonces no estamos haciendo nada. Si el presidente hizo una cosa, la gente hizo otra cosa, entonces ¿quién va a ganar el virus? El virus está ganando más. ¿Por qué? Porque el virus va acordonando más y más y más y agarra más fuerza el virus. En tema de gente de contagio, agarra más fuerza. Si nosotros, los estructurales, no unirse tanto, el virus va a agarrar menos fuerza y entonces la conveniencia del país va a subir. Entonces, estos 15 días que el gobierno ha puesto, si nosotros cumplimos, como ciudadanos que somos, y Dios le ha dado los 52 al hombre para que comprendamos el bien y el mal, entonces si guardamos estos 15 días, primero Dios, esto va, la raya va a bajar. Entonces va a comenzar a trabar la gente, pero ya con su nueva regla, su nueva distancia. Aquí, esto nosotros lo tenemos aquí, ya una distancia que nosotros tenemos para vender a la soberanía. Se guarda ahí, lo guardamos nosotros. Entonces, si nosotros hacemos eso entre todos, vamos a ganar la batalla. Los comerciantes ven con buenos ojos las medidas que la municipalidad y el gobierno central están tomando para evitar el incremento de personas contagiadas por el coronavirus. Yo veo muchas personas acá, usted. ¿Hay que prevenir? Sí. Yo vine por comprar este medicamento de mi papá, si no, no hubiera venido, porque hace 15 días que vine. No me gusta, sí, no me gusta venir acá. Así es. ¿Cómo miran las medidas del presidente? Están buenas, sí, porque no nos muramos todos, ¿verdad? Está previniendo, sí. Los comerciantes ponen en práctica todas las medidas para que las personas que realizan sus compras puedan ser desinfectadas antes de venderles sus productos. Informó para Noticiero El Zamorano, Moisés Paneau.